Hola que tal amigos de Vórtice MX, tengan muy buenos días, nos encontramos en la calzada al sumidero a la altura de la colonia Las Granjas, hace unos momentos se suscitó un accidente de tránsito entre una motociclista y un transporte colectivo de la ruta 90-17 ya arribaron paramédicos de la Cruz Roja a atender el auxilio y nos informan de que afortunadamente el conductor del ciclomotor se encuentra con lesiones menores, una herida en el brazo y ya le colocaron un vendaje compreso para evitar que mueva su extremidad además de que pues bueno ya se encuentran agentes de tránsito y vialidad municipal llevando a cabo el peritaje correspondiente en cuanto a hechos de tránsito se refiere esto fue en el sentido de norte a sur sobre la calzada al sumidero y una persona resultó lesionada en este accidente pues bueno así la situación, así las cosas en cuanto a vialidades se refiere en estos momentos vamos a suspender nuestras transmisiones para recabar datos y llevarles a ustedes toda la información todos los detalles de lo que está sucediendo en tiempo real acá al oriente norte de la ciudad capital ¡Gracias!